Seguramente en estos momentos te estés preguntando cuáles son las mejores criptomonedas para invertir en estos momentos, ya que tenemos un mercado un poco alcista, bajista, no sabemos muy bien qué hacer. Pero hoy os traigo 3 criptomonedas que bajo mi criterio creo que van a dar mucho de que hablar en este 2022. Mi nombre es Tony y este es tu canal de finanzas y criptomonedas. Si quieres apoyar mi contenido te puedes suscribir o dejar un like. Dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Recuerda que esto no es un consejo financiero ni mucho menos. Simplemente estoy dando mi opinión sobre 3 criptomonedas que creo que van a ser muy buenas en este 2022. Bueno para empezar vamos a empezar con Luna. Quiero que tengáis en cuenta dos puntos que son este máximo de aquí y este máximo de aquí. Vale. Al fin y al cabo si es una criptomoneda alcista como es Luna va a ir superando los máximos. Pero en este caso es que hemos tenido una subida muy bestia, muy bestia, que ha sido desde mediados de febrero hasta marzo, hasta el 1 de marzo. Luego ha corregido y luego ha vuelto a subir y ya ha estado aquí en esta, aquí ha puesto una línea de tendencia. Estos son líneas de tendencias de tendencia cuando el precio tiene una tendencia en este caso alcista. Si la dibujase por ejemplo, por ejemplo yo que sé, aquí para ir la tendencia sería bajista. ¿Me entendéis, no? Vale, pues esto significa que es alcista. Vale, en estos momentos está alcista. ¿Qué pasaría si rompe esta? Esta línea podríamos que el mercado, o sea, que Luna empieza a ser un poquito bajista. Un poco. Un poco, ¿eh? Todavía no dejaría de ser alcista. Pero bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta los 87.000 es un punto de resistencia. Para quien no lo entienda, es un punto que, por así decirlo, el mercado puede rebotar. Es como un suelo. Imaginaros que el precio sube y se topa con el suelo, pero le cuesta pasar el suelo, por así decirlo. Puede ser un nivel de resistencia, ¿vale? Una zona de resistencia. Si lo supera, lo más seguro es que suba y vuelva ese suelo a la resistencia y se quede por ahí, o baje, o... Eso es más o menos una resistencia. Para que veáis, mira, aquí toca, aquí toca, por aquí toca, 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 sube, baja... Pero bueno, en fin. Luna ahora mismo se encuentra en, ahora mismito, según estamos grabando también, 94 dólares. Bueno, USDT. Está en un precio bastante alto, yo creo. Ahora mismo... Tiene un... yo veo un problemilla y es que todavía no ha corregido todo lo que tiene que corregir, yo creo. Pero lo bueno que tiene es que si nos vamos a CoinMarketCap y nos vamos a lo que es el top, vemos que está en el octavo puesto. Con... estos son 34 mil millones de dólares, que es bastante. Pero quiero que... penséis más allá, no en el corto plazo. O sea, tenéis que pensar que esta capitalización sube. En el corto plazo diría que va a superar perfectamente su máximo, que lo tenemos en 104... Sí, más o menos. Dentro de muy poco, aquí está formando lo que se conoce como un... es una... un triángulo alcista, una bandera... Se puede llamar de muchas maneras. Que bueno, lo puede romper al alza o a la baja. Lo más seguro es que lo rompan al alza, ¿vale? Por ahora y como estamos viendo, Luna está muy altista. O sea, creo que es una criptomoneda que en el futuro puede llegar a perfectamente 200 dólares y más. O sea, tenéis que tener en cuenta que si nos vamos a CoinMarketCap, vemos que tiene 34 mil millones, que es mucho. Pero comparado con, por ejemplo, BNB o XRP, que les dobla en capitalización, pues puede llegar a eso perfectamente. O sea, hay que tener en cuenta que el mercado al final sigue y la adopción sigue, se ingresa mucho dinero y parte de ese dinero va para todas estas criptomonedas. Pero bueno, así como resumen, estamos viendo que Luna ha roto esta resistencia perfectamente, está consolidando y se está quedando en un buen sitio para atacar ya a los máximos y a saber. O sea, puede llegar a 130 a más. Siempre tenéis que tener en cuenta que cuando llega un máximo nuevo, va a tener un retroceso. En ese retroceso, lo suyo, pues eso sería o comprar otra vez, acumular o cuando llegue al máximo vender. Pero bueno, eso ya es criterio vuestro. Bueno, por aquí tenemos a Dot, a la gráfica de Dot, de Polkadot. Que bueno, quiero que tengáis en cuenta que ya haré un vídeo sobre esto, pero muchas cosas se repiten mucho y al final de ver tanta gráfica te das cuenta que ocurre. Y me refiero a esto, ¿vale? Si os dais cuenta, voy a marcar este punto y este punto, ¿vale? Siempre que hemos tocado esta línea, esta línea de tendencia más o menos que se ha formado, porque aquí no toca bien, pero casi lo toca, hemos tenido una subida bastante considerable. Luego hemos tenido una bajada, cierto es. Luego hemos tenido otra subida y luego otra bajada. ¿A qué se asemeja esto? Pues sí, a Bitcoin. Si os dais cuenta, aquí tenemos lo mismo, es exactamente lo mismo. Es decir, que tened muy en cuenta tanto Bitcoin como la propia moneda, porque aquí tenemos, en mi opinión, creo que tenemos otra oportunidad. Y está en un buen precio, o sea, 21 dólares, le queda todavía hasta 54 dólares. Puede hacer un por dos perfectamente y más todavía, o sea, ya ha vuelto a tocar la línea de tendencia. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos ese toque y vemos que ahora mismo el precio está queriendo subir, tanto el precio de Polkadot como el de Bitcoin, vaya. Pero por ahora, en estos momentos, yo creo que va a subir, va a empezar a subir un montón. Bueno, tenemos aquí... Bueno, yo creo que por ahora, según el mercado y los toques, esto que os estoy comentando, creo que va a subir de forma inminente y dentro de nada lo vamos a ver otra vez en máximo. Claro, pero también hay que tener en cuenta que Bitcoin también tiene que estar en máximo o en un momento de casi máximos, porque tenéis que saber que Bitcoin es el padre de todo, por así decirlo. Pero bueno, Polkadot la veo bastante bien, todavía podéis entrar. Si es verdad que no os llevaréis tanto, como el que entró por aquí a 17 o 16, que yo sinceramente entré y compré. Porque vi esto y, bueno, DOT estaba muy infavorada en estos momentos y en algún momento tenía que pasar algo. Entonces, por ahora todavía podéis entrar. Si vosotros queréis, podéis comprar, acumular, siempre acumular es lo que más aconsejo para el largo plazo. Y bueno, es una moneda que puede llegar muy lejos. Por aquí tenemos el gráfico de Rose, que si os estáis dando cuenta, casi todos los gráficos son casi iguales. Una ligera línea de tendencia alcista, unos toques, subidas, bajadas. Rose es más o menos lo mismo, al fin y al cabo, aquí tenemos una línea de tendencia, más o menos. Ha sido alcista desde el 23 de julio del 21, o sea, desde hace un año sigue estando alcista. Si es verdad que, bueno, está haciendo estos máximos, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos otro máximo, aquí tenemos otro máximo. Tras la bajada de Bitcoin tan grande que hubo, hasta los mínimos de Bitcoin, que aquí los tenemos reflejados en Rose, estamos empezando a subir, estamos empezando a subir muy fuerte. Hemos tenido velas, la del 22, hemos tenido velas que ha subido 3 céntimos, que es bastante para estas monedas. Y ha superado esta resistencia que tenemos aquí. No es una resistencia en sí, sino una zona bastante crítica, que si la supera, luego tiene vía libre a hacer nuevos máximos. Entonces, por eso creo que ahora mismo, todavía yo creo que podéis comprar, o sea, no hay problema. O sea, al fin y al cabo, si tenéis mentalidad de holdear, de seguir a largo plazo, os va de igual que suba o baja, os va de igual. O sea, el caso es acumular, 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 y ya al cabo de un año recoger la cosecha, por así decirlo. Y Rose se lleva la palma, o sea, Rose se lleva la palma, bajo mi opinión yo creo. Porque perfectamente puede llegar al dólar, vamos, facilísimo. Bueno, para que veáis, voy a hacer una cuenta, o sea, voy a hacer una regla de 3 bastante sencilla, que es tan sencillo como te vienes a CoinMarketCap o a cualquier otra plataforma. Una vez estando aquí, vemos que tiene una capitalización de mercado de 935 millones, que es bastante. Y para que veáis hasta dónde puede llegar, vamos a hacer una regla de 3 básica, que va a ser, por ejemplo, vamos a coger una, yo que sé, que entre en el top 20, por ejemplo. Por ejemplo, cogemos la capitalización de Polygon, ¿vale? Sobre el top 20, que es muy fácil de que llegue aquí, o sea, es fácil. Entonces hacemos el precio que tiene actualmente, que es 0.26, más o menos, ¿no? Sí, 0.26 por esa capitalización, entre la capitalización que tiene ahora mismo Rose. Y os vais a dar cuenta de cuánto dinero os sale. Yo voy a hacer el cálculo y os lo pongo por pantalla. Vale, por aquí por pantalla os estaré dejando lo que nos sale. En estos momentos sale que si llega la capitalización de Matic, llegaría a 3,46 dólares, que es muchísimo. O sea, tenéis que pensar que ahora mismo está en 0.26. Y si hacemos una división, sería 1x13. 1x13. O sea, es muchísimo. Si es verdad que tiene que estar, que tiene que ser un proyecto apoyado, que lo está haciendo porque hasta Binance está apoyando este proyecto, esta criptomoneda, y fácilmente puede llegar al top 20. Estamos hablando del top 20, está en el top 100, está en el puesto 87. No creo que le cueste mucho llegar. O sea, con el tiempo puede llegar perfectamente. Así que bueno, os lo dejo a vuestro criterio. O sea, yo sinceramente compraría, acumularía y esperaría. Y ya está. Y dentro de unos años tendréis muchas ganancias. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado mucho. Ya sabes, suscríbete y da like al vídeo para apoyar mi contenido. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.